Bueno, pues continuamos en Vive Mujer y el día de hoy en esta nueva presentación de Vive Mujer de lunes a viernes, en punto de las 11 de la mañana, bueno pues como lo han visto a lo largo de estas primeras emisiones, tenemos nuevas secciones y el día de hoy me complace mucho tener nuevamente a COUTEC, el presidente del Instituto de Ciencias de la Rehabilitación, bienvenido a COUTEC. Gracias María de Jesús en este nuevo proyecto, al cual te deseo muchas felicidades, mucho éxito y que como siempre aporte mucho a la sociedad. Así es y bueno pues qué gusto trabajar con profesionales, que en esta ocasión COUTEC nos viene a hablar en esta nueva sección acerca del bebé, nosotros hemos denominado esta sección Mi Bebé en Acción, precisamente por la temática que vamos a abordar a lo largo de las cápsulas, que a partir de este miércoles se estarán transmitiendo precisamente como parte de Vive Mujer y bueno pues el día de hoy COUTEC venimos con un tema muy poco conocido, casi desconocido por las mamás y vamos a hablar del neurodesarrollo, en qué perspectiva normal y anormal, ¿cierto? Quiero que me platiques qué es el neurodesarrollo. Sí María de Jesús, a mí me encantó esta propuesta que hiciste del tema Tu Bebé en Acción y justamente para informar a las mamás sobre todo de algunas situaciones, de cómo estimular al niño o cómo detectar que su niño está teniendo algún problema y uno de los temas fundamentales para entender esto es justamente saber las etapas del desarrollo asociado con la maduración neuronal que debe ir adquiriendo el niño en una determinada edad. Entonces justamente el neurodesarrollo es la relación que existe entre maduración neuronal y habilidades que el niño va desarrollando en las primeras etapas de vida. Ok, ya es y cómo es que nosotros podemos identificar precisamente estas etapas en el bebé y más o menos de qué tiempo de nacido estamos hablando. Bueno, las etapas del neurodesarrollo motor del niño que hay que ser muy exigente en ellas y siempre que no se cumplan a una edad determinada, nosotros le vamos a denominar como signos de alarma para el neurodesarrollo normal. Si salen de ese periodo de tiempo, entonces vamos a pensar o a suponer o vamos a prever que el niño pudiera tener un daño neurológico y es algo que tenemos que atender inmediatamente para evitarlo, resarcirlo, disminuirlo o estimularlo para que no se convierta en un problema pues severo en el desarrollo del niño. Me preguntas las etapas, lo más importante es saber a qué edad el niño sostuvo su cabecita. Se llama sosténcefálico, a qué edad logró esa habilidad, a qué edad se sentó, a qué edad hizo rotaciones una vez sentado para manipular objetos, a qué edad gateó, si gateó o no gateó, a qué edad hizo su primer solito, a qué edad caminó. Entonces digamos que es el primer año de neurodesarrollo en el niño. Las edades, el sosténcefálico tiene que estar establecido entre los dos y tres primeros meses. Si pasan esos tres meses y no lo adquiere, entonces es un signo de alarma. La sedestación la vamos a tener entre los cinco y seis meses. Entre los seis y siete meses vamos a tener el gateo hasta los nueve, diez meses. De los diez meses a los once, doce meses, el niño va a seguir gateando y va a empezar a intentar ponerse de pie, pero con apoyo, con tres apoyos o con cuatro apoyos o sosteniéndose de los objetos. Y a los doce meses, por mucho a los trece meses, el niño tiene que tener una marcha independiente, fluida, rítmica y bien desarrollada. Ok, eso es muy muy interesante y es un tema muy complejo porque como mamás muy pocas veces prestamos atención a esos pequeños avances que tienen nuestros bebés y muy pocas veces realmente vamos viendo si están cumpliéndolo en tiempo y en forma. ¿Esto puede afectar? ¿En qué momento yo considero que este tipo de desarrollo comienza a ser anormal? Justamente cuando se retrasa en estos periodos de tiempo que nosotros dimos o si se omite o se brinca una etapa. Por ejemplo, generalmente las mamás a veces dicen, si gateo o no gateo no hay problema. No, si hay problema. Porque el gateo desarrolla muchas funciones neurológicas y de aprendizaje muy importantes para el futuro desarrollo cognitivo, afectivo y social del niño. Entonces, si no gateo es un signo de alarma. Si no está gateando hay que llevarlo a estimulación. Si no camina al año, al año para nosotros, si no camina en esa etapa, es muy importante, pues, determinar que tiene un signo de alarma. Mira que hay muchas, mucha controversia en esto. Hay quien dice, no, 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 hasta el año dos meses o podemos dejar que no gatee. No, las últimas investigaciones, María de Jesús, sí nos revelan que los niños que no cumplen con estas habilidades a esas etapas y que a los 12 meses, es decir, al año, no logran la marcha independiente, posteriormente van a tener problemas conductuales, cognitivos, motores o afectivos. Entonces, es muy importante llevar hasta un registro, justamente del neurodesarrollo del niño, que las mamás lleven este registro en una libretita y que digan, ah, pues, a los tres meses ya logró sostener su cabecita. A los cinco o seis meses ya se sienta solito sin ayuda de almohadas. A los nueve, diez meses gateó perfectamente, anduvo gateando rítmicamente, fluidamente, con mucha libertad. A los once meses ya intentó levantarse y asirse de diferentes objetos o muebles para poder caminar. Y a los doce meses ya tiene que haberse soltado de estos apoyos para caminar independientemente, sin caerse. Ok, ¿y qué es lo que debo de hacer si mi bebé ya ha rebasado los límites más o menos establecidos en que debe ya de sostenerse, de gatear o de empezar a caminar? ¿Qué es lo que debo de hacer si es que no hay avances? Es muy importante llevarlo con su pediatra. El pediatra determinará si hay alguna problemática y en el caso de que continúe con este retraso en el neurodesarrollo, pues llevarlo al área de fisioterapia, que bien nos puede, al área de rehabilitación o fisioterapia, que bien le puede hacer una evaluación y brindarle un programa de estimulación. Es un tema sumamente interesante y que nos podemos seguir todavía alargando y analizando cada una de las etapas, Cotec, pero me gustaría decirle a la gente que si sus bebés están presentando algún tipo de atraso en estas etapas y avances que nosotros estamos comentando, puede buscar al Instituto para Asesorías y para Terapias. Claro que sí, estamos en la 2 Sur 101, letra A. Nuestro teléfono es 244-126-2982. Estamos para servirles a sus órdenes y pues con mucho gusto los atenderemos en el caso de que tengan alguna duda con respecto a esta etapa tan importante del desarrollo, que es una etapa de mucha especialización. Es decir, por ejemplo, el primer mes tiene sus características propias. Entonces, cada mes tiene sus características propias, pero digamos de manera general, este es el neurodesarrollo que debe de tener el niño. Bueno, pues ahí está la información. Cada miércoles tendremos más datos acerca del desarrollo de su bebé para que usted pueda crecer y desarrollarse junto a él. Muchísimas gracias, Cotec. No, gracias a ti y pues que su bebé esté en acción, ¿no? Así es. Pues nosotros continuamos con más en Vive Mujer. ¡Gracias!